Aunque en la actualidad juega en el municipio de Guarnia, Antioquia fue fundado en Barranca Bermenja en el año de 1990. Alianza Petroleras es uno de los equipos colombianos que más historia tiene en la segunda división. Desde 1992 ha jugado en las categorías primera B. Los años 1998 a 2004 fueron los más dorados para el equipo Barramejo. Estuvieron a punto de ascender a la primera A, pero para mala suerte la escuadra quedó eliminada en los cuadrangulares semifinales. Dos años después el equipo aurinegro vivió una situación similar cuando quedó subcampeón del mismo campeonato ante Centauros. En 2009, luego de una pésima actuación en el torneo Apertura con cinco puntos sin una sola victoria, estuvo en vilo la participación del equipo para el segundo semestre. Para el 2010, con nueva administración, el club espera que se concrete el proyecto para construir un nuevo estadio en Barranca Bermenja. Para el segundo semestre del 2012, el club clasifica la octagonal final del torneo Finalización, donde termina primero en el grupo B con 15 puntos y disputó la final doble partido contra la Deportivo Río Negro, ganador del grupo A. El 22 de noviembre, Alianza gana el partido de ida en casa. Tres días después, el equipo se consagra campeón del torneo al ganar el partido de vuelta en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado. El partido por el ascenso directo disputado en el Polideportivo Sur de Envigado finalizó 2-1 a favor de la Alianza, otorgándole una ligera ventaja al equipo Barramejo para el partido de vuelta disputado en la ciudad de Cali, el cual se definió mediante lanzamientos desde los 11 pasos tras finalizar 1-0 a favor del equipo local. Finalmente, Alianza derrotó al Club América y se convirtió en el nuevo equipo de la primera división del fútbol colombiano. Para el 2013, el club iba a ser vendido y cambiaría su nombre a Alianza Oriente, pero finalmente se decidió que este seguiría en su sede regional. De la Alianza también han salido jugadores importantes, como es el caso de Sergio Herrera, goleador del torneo preolímpico sudamericano Sub-23 de 2004, realizado en Chile.